Cómo me mentiste con tu cuerpo, seduciste mis sentidos, ciego de tu amor Sin pensar en nada, sin decir una palabra, en las redes del piel sentí el calor Cómo me fingiste, sentimientos, situaciones pasajeras, solo un juego más Mía, solo mía, una y otra vez decías, mía para mí una noche y nada más Mía, recuerdo que decías que eras mía, tan solo fui una más y me mentías Mía, un beso era perfecto y una noche para dos Mía, me tiraste papel tu fantasía Ya sabes quién pensabas en mis brazos, no supe retenerte, perdí Tarde me di cuenta, de tu collar, de otra perla, reemplazable, mirada al azar Blanco de tu dardo, otro número en tu agenda, aquel tonto que ha creído en tu mirar Mía, recuerdo que decías que eras mía, tan solo fui una más y me mentías Un beso era perfecto y una noche para dos Mía, me tiraste papel tu fantasía Mía, me tiraste papel tu fantasía Mía, quién sabe en quién pensabas en mis brazos No supe retenerte, perdí Mía, nada más quería, mía, solamente para mí Me tiraste papel tu fantasía, tú eres mía, mía Mía, nada más quería, mía, solamente para mí Todo para ti, nada para mí Este amor desigual que siempre fue así Mía, nada más quería, mía, solamente para mí Era un espejismo de mi corazón, solitario de amor Mía, nada más quería, mía, solamente para mí Mía, nada más quería, mía, solamente para mí Mía, nada más quería, mía, solamente para mí Ay, mía, mía, siempre serás simplemente mía Nada más quería, mía, solamente para mí Hasta perdí la razón por ti, dejé todo lo que fui Y es así, ajá, simplemente mía 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 Mía